Dante Sica, todos lo conocemos, le hicimos mil notas, hombre que conoce los sectores individuales, conoce igual a los empresarios y sabe hablar con los empresarios. Este es el gran punto. Rogelio Frigiero lo eligieron porque sabía hablar con los gobernadores, porque el consultor a Economía de Regiones había trabajado para todos. Dante Sica va a hablar de igual, igual, y ya sabe los problemas de cada sector, porque él hizo los diagnósticos. La pregunta es, ¿lo van a dejar aplicar? ¿Verdad? Tuvimos un primer ruido. El presidente de la nación sale por la nata y dice, el dólar tiene que estar en 27, es un buen valor, y por los diarios dice, 90 días, 3 meses a 27. Dante Sica, da la primera nota y dice, no, mire, en realidad con 28, 29 pesos está muy cómoda la industria. Por otro lado está Luis Caputo que dice, miren, yo voy a ofrecer dólares, si puedo tirarlo para abajo del precio, lo voy a tirar. ¿Acordaron? Dante Sica, ¿llegó con acuerdo o va a ser como Pancho Cabrera? Va a tener que pedirle permiso a Gustavo Lopetegui, para que Gustavo Lopetegui le pida permiso a Mario Quintana, para que Mario Quintana le pida permiso a Marcos Peña, para que Marcos Peña le diga al presidente de la nación lo que se va a hacer. La verdad que entrar así a un ministerio no es bueno. Bueno, debería haber presentado un plan de medidas para tomar, de ideas para llevar adelante, y deberían haberse aprobado. No hay ninguna prueba hasta el día de hoy de que esto haya ocurrido. Esperemos que tenga suerte, porque en el sector industrial está pasando algo muy raro. La economía crece, pero los puestos laborales en la industria siguen cayendo. ¿Productividad? No, 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 no es productividad. Simplemente que se labura menos turnos, y en esos turnos se trata de sacar la mayor producción posible.